Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 10 de julio, a continuación en Noticiero LPG. Tres ecuatorianos y tres mexicanos fueron capturados por la Policía Nacional Civil el sábado 1 de julio a bordo de una lancha que transportaba alrededor de una tonelada de cocaína valorada en 27 millones de dólares. El operativo se realizó a 525 millas náuticas al suroeste de La Bocana, El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque, Departamento de La Paz. La droga incautada se encuentra custodiada por agentes policiales y miembros de la Fiscalía General de la República hasta obtener una orden judicial para su destrucción. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que hasta la fecha, las autoridades salvadoreñas han decomisado cerca de 33 toneladas de droga, cuyo valor de mercado asciende a los 710 millones de dólares. La Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció una nueva variación en el precio de los combustibles en El Salvador. Los nuevos precios de referencia entran en vigor desde el martes 11 hasta el 24 de julio. La gasolina regular tendrá una disminución de tres centavos en la zona central y occidental, por lo que el precio del galón será de 4 dólares con 10 centavos en la zona central y 4 dólares con 11 centavos en la zona occidental. En la zona oriental, la reducción será de 4 centavos. Así, el galón de combustible regular tendrá un precio de 4 dólares con 14 centavos. En el caso de la gasolina superior o especial, esta no presenta ninguna variación. El galón de diésel tendrá un incremento de 5 centavos en el centro y occidente de El Salvador y 4 centavos en el oriente. Los precios de referencia serán de 3 dólares con 66 centavos en la zona centro, 3 dólares con 67 centavos en occidente y 3 dólares con 70 centavos en el oriente del país. Elmer Canales Rivera, alias Croc, debió cumplir dos años de detención provisional en vías de extradición a Estados Unidos el pasado 4 de junio. La justicia estadounidense reclama a Croc para juzgarlo por actos de terrorismo como parte de una acusación federal contra 14 jefes históricos de la Mara Salvatrucha agrupados en la ranfla nacional. A pesar del vencimiento de este periodo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador no se ha pronunciado sobre el caso de Croc, que fue presentado a los tribunales en vías de extradición en junio de 2021. La falta de discusión sobre este caso en el Pleno, según una fuente que conoce de cerca los procesos de extradición, se debe a que el influyente cabecilla fue liberado de prisión y eso significaría reconocer la calidad de prófugo. Una investigación del periódico digital El Faro reveló hace un año que Croc habitó un departamento de lujo ubicado en un edificio de la colonia Escalón de San Salvador entre noviembre de 2021 y enero de 2022 y que posteriormente huyó a México vía Guatemala. Nayib Bukele y Félix Ulloa fueron ratificados como la fórmula presidencial para las elecciones de 2024 por el partido Nuevas Ideas. El Instituto Político llevó a cabo sus elecciones internas para definir los candidatos a alcaldes, diputados, diputados por el Parlamento Centroamericano y por la presidencia de la República este 9 de julio. El proceso se llevó a cabo de manera electrónica, aunque algunos afiliados al partido denunciaron irregularidades a lo largo de las dos semanas previas, sobre las cuales no hubo ningún pronunciamiento oficial. En cuanto a los candidatos a diputados por el Departamento de San Salvador, se encuentran Ernesto Castro, Cristian Guevara, Alexia Rivas, Rodrigo Ayala, Sueci Callejas, entre otros. Mientras que en el caso de los alcaldes, Mario Durán buscará un nuevo periodo por el municipio de San Salvador Centro. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.